¡Quítense! 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 ¡Córrele morro! ¡Córrele! ¡Pégale! ¡Pégale al saco Bruno! ¡Córrele, córrele! ¡Oh shit! ¡A rat! Bienvenidos a este nuevo video. Bruno, te traje a que practicaras box. A ver, métele tu mejor putazo. A ver, quita los anillos. Dale, dale. ¡No mames! ¡Arre, arre, arre! A ver, yo con espectadores, ¿eh? A ver, a ver. Sí, sí, sí. Permíteme. Ya le dio pena. ¡Chinga tu madre! A ver. A ver, a ver, de mientras haces en este. No, brother, la pera no tengo ritmo. Bueno, pues también. Porque no tengo ritmo. Le voy a dar uno, le voy a dar uno nada más. Un putazo bien dado. ¡Cielos, qué macizo! ¡Nah, man! ¿Eso qué? Bienvenidos. Bienvenido al video de hoy. Este video. No mames, nunca había venido aquí. Eso es cierto. Le dije al Bruno. Oye, tú vas a organizar el siguiente video. Tú me vas a decir dónde vamos a llegar y qué vamos a hacer. Pero que sea sorpresa. Yo no voy a saber. Y ya vi a dónde me trajo el hijo de perra. Hay un twist porque, como saben, a este güey le gustan mucho los carros. A mí me gustan mucho los tenis. Y sabemos que aquí en el Mercado San Juan hay muchos tenis, ya sean reales o no tan reales. ¡Arre! Para que los cheques. ¡Chinga tu madre, Bruno! ¡Chinga tu madre! Aquí en esta zona hay unos famosísimos tacos de 2 pesos. ¡Ah, la verga, neta! Llegan cuatro güey. ¿Cuáles son? Estos son carísimos. Estos son carísimos. ¿Estos no existen o sí? Estos no existen. Ah, ok. Este es el único color. Este. Este no existe. No mames. Este es el único color. Porque mira, también date cuenta aquí cómo es, cómo la... Sí, no es. ¿De qué onda con esto? No, te invito el par de el 20% y se le quedaron a la trajera. ¿Qué onda? Ay, esto no me duele. Los dos. ¿Los dos? Sí, mira qué está. ¿En cuánto, perdón? En el ocho. Lo tengo en negro, lo tengo en café, en rosa y creo que hay blanco. Ah, qué gris, también. Gracias. Tómale foto a un video. Gracias. Ah, sí están perros. Sí, sí. Móvil, ahí está la factura. Más imóvil, ni saben, ¿verdad? Sí, está en la escuela. ¡Ah, ya! ¡Cómprate estos, hermano! Son los de la nieve, ¿no? Ajá, exacto. De este carro, de esto forró el carro, el verde, ¿no? A ver, sí. Pero, nomás que no son, no sé, estos, Juan. ¿Ah, no? La escuela está mal. Son un auto. Ah, ahí te das cuenta de dónde se pasa. ¡Ah, no, man! Estos también se ven perros. Estos son los... Son los Jordan. Pero, como, ¿qué número de nueve? Nueve, sí te viene quedando. Estos vienen amplios. No, no. Tengo... Pues ya se mueve lo que pasa. ¿Cómo estos de filo, Juan? Ah, ¿ves? Esos lo tengo... Te bajas el 200. 200. ¿Lo puedo traer más o menos? ¿Eh? ¿Puedo traer más o menos? No, es que estamos viendo bien. ¡Papá! 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 A ver, Cristian. Ah, pero más de lejos, ¿no? Pensamientos. Acerca de lo que acabas de ver y contemplar. ¡Santos Bacalaos! ¡Es el jefe! Me sorprende. Yo nunca había visto algo así. Siempre había querido venir a este mercado. Había escuchado de esto mil veces. Pero nunca había venido. De hecho, a esta zona llevaba como un año sin venir. Y no mames, qué sorpresa. Neta. Yo me lo esperaba que no se iba... Que se iba a notar mucho más la diferencia de que son... ¿Falsos o no? Son falsos. Pero no, no mames. Cómprame unos, Bruno. No, o sea... Segunda pregunta, pues. Segunda pregunta. ¿Te comprarías unos tenis ahí? ¿Nomás para una foto? ¿Sí? ¿Sí? Así de que para la foto. De una ocasión especial y no me alcanza para ese par. Así de que cuando me compro... Bueno, no. Cuando me compro un nuevo carro es que yo traigo lana. No, no. Bueno, sí. Nomás por una foto especial sí lo haría, la neta. ¿Tú? Yo sí. Yo sí. Yo sí lo haría, pero... Solamente me iría por los modelos que son más difíciles de... Que vale la... O sea, que ya es mucha de la diferencia. Ajá, exactamente. Y tu pregunta número uno, ¿qué opinas? Yo, la verdad, la primera vez que vine... Esta no es la primera vez que vengo. La primera vez que vine, igual, yo estaba igual que tú. De que preguntaba a Precio y dieras de que... No mames, ¿a poco cuesta ni eso? Por ejemplo... ¡Cierre el hocico, pendejo! ¡Oltala! Ajá. Por ejemplo, los Bad Bunny que vimos... Que normalmente están entre 10 mil y 15 mil pesos el precio. Ajá. Están en 1,008 pesos, güey. ¿1,008 pesos? 1,008 pesos. No, 1,800. No. Ah, sí. 1,800. Sí. Perdón, perdón, perdón. Se me fue el pedo. 1,800. ¿Qué más decías, Bruno? Bueno, entonces te decía... Yo... La verdad es que la primera vez que yo fui ahí, fue con unos primos. Y no mames, o sea... Mi cara fue igual que la tuya, de que no mames. Todos los precios, todo lo que había. Y más que nada, el ver los tenis, agarrarlos y sentirlos es como que verga. O sea, esta madre parece real. Sí. O sea, a simple vista es como que... Esta madre es real. Y mucho más barata de lo que normalmente es. Por ejemplo, muchos Jordan 1 están de que 1,600, 1,500 y cosas así. Cuando normalmente muchos de los precios son de que 3,500, hasta 5,000 pesos y cosas así. Entonces, sí está muy cabrón. Ey, no mames. No, Bruno. Y aquí va a ser como en el Minecraft porque oscurece y nos pelamos a la chingada. Nos regresamos a la verga. Mames, Bruno. ¿Qué es esto? Acá dicen. Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, pinche Bruno. En este sitio se fundó definitivamente la ciudad de Guadalajara. No mames. Aquí se fundó. Aquí se fundó la ciudad de mis sueños. La ciudad de mi corazón. Mames, Bruno. Hay un pasaíso secreto en la cascada. ¿Qué es eso? No. 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 No se alcanza a ver qué hay, pero... No se alcanza a ver qué hay, pero... Ya vimos qué eran. Es un tragaluz para el estacionamiento inferior. Digo, subterráneo. Creo que es un estacionamiento. O bueno, sea lo que sea, es un tragaluz. Te tengo una última pregunta, Cris. A ver. ¿Saliste decepcionada de la idea? No. ¿No? Ahí está. Para nada. Nomás que necesitamos conseguir el contacto de una persona de ahí y que nos deje grabar chido y que conteste preguntas. Pues, ya lo conseguí, güey. Ah, pues sí, ¿no? Sí, ya lo conseguí. Sí, es cierto. El Bruno se enamoró de un muchacho. El pendejo. Luego flecharon. Neta, qué hermosa está mi pinche ciudad. Te amo, Guadalajara. Te amo. Neta, me encanta esta ciudad en muchos aspectos. Tenga tu madre, Bruno. ¡Cierre el hocico, pendejo! Vamos. Vamos a preguntar sobre el precio de un museo para ver si unimos para otro video. Nomás que me da mucha cosa sacar el celular. No vaya a ser. Está muy bonito y todo, pero aquí ya aparecen zombies en la noche. No mames, Bruno. Dos metros de acá, no mames. Imagínate los cerotes que se han de aventar, Bruno. Este es el lugar que vamos a venir a grabar en otro video. No sé. Creo que no se alcanza a ver. Ahí está. Y son reales. Sí, son reales. Son muy quequidas. Oh, mames. Y ganó el premio a el lugar de entretenimiento del año. Franquicia. Pues si le va bien a este video. 95 pesos. 95 pesos. Agüe, pues otro día venimos, Bruno. Le dije que caminara para allá. Igual piensa que le voy a tomar una foto bien perra. Pues realmente estoy grabando. Pero realmente sí va a salir una foto chida. Entonces no lo hice tan güey. Como en Hogwarts. Sí, cierto. Banda, nos encontramos al multiverso en la vida real. Es el andro y el toby. Y un Spiderman en silla de ruedas. Pendejo. Vamos a visitar este lugar. Nada más para verlo por dentro y grabar por dentro. Me encanta cómo dices este lugar y los comentarios te van a caer bien, cabrón. Porque no mames, vives en Guadalajara y no sabes cómo se llama. Chinga su madre usted. Aunque yo tampoco sé cómo se llama. Pues yo dije este lugar porque es un lugar. Sí, sí. Espérame, justo estaba diciendo el disclaimer. Lo que vamos a grabar en ningún momento tiene la intención de faltar el respeto. Solo es curiosidad. Este tipo de lugares siempre me ha dado miedo. Aunque sea en una iglesia. ¿Qué hay aquí? Ah, no manches. Está bien. Está bonito. Y veas detrás las maneras caetinas. Sí, es cierto. Wow. Y todas estas son tumbas de obispos. Sí, es cierto. Señor Obispo Francisco Gómez de Medellón. Y aquí en el piso también. Vámonos en corto, Bruno. Que ya está escureciendo. Ya van a salir las arañas. Y los creepers. Y pues ya damos de regreso. Aquí está Bruno y ahí está. Ahí es mamá, Bruno. Ahora nos subimos bien cansados. Córrele, morro. Córrele, córrele. Pégale. Pégale al saco, Bruno. Córrele, córrele. Córrele. Oh, shit. All right. Por cierto, lo que grabamos dentro de la Catedral de Guadalajara fue desde el máximo respeto. De hecho, había grabado más, pero dije, no, quién sabe. Porque sí, en un tema en el que ignoro tanto, prefiero no meterme. Porque no voy a decir que sin querer haga algo que no esté nada bien. Y empiecen los problemas. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Y repito, fue con el máximo respeto y nada fue con mala intención. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video. Espero te haya encantado. Ya sabes, dame un like, comentario y suscripción. Y ya, te mando un abrazo. Espero tengamos un excelente día. Nos vemos en el siguiente. Adiós.